No tengo ulti Salen con ya 20 segundos Y yo salgo con 5, salgo con 5 Molesta la de carrilla, la de carrilla A ver, salgo ya Qué pesado este error esto Toda discordia En caso de que me echen de mi casa tío Rent free tío En su mente No sé por qué no hago esto antes Son como 10 segundos o así Total, la web está aquí medio año O sea, en el crimp no funciona, pero Qué bien Muere Discordia, júmplate Está fuerte Qué tío que rutea, me tiran dos pociones y ya Unos 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 ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? 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 ¿Cuál? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No vale la pena Lechar ataque speed Como a mano Es que me gusta Más el de cool Lounge over all Pero sí Supongo que el ataque speed No está nada mal Con la human speed Para la ult y demás Pero me gusta más El de cool lounge Solucioname Solucioname la teamfight ¿No? Yo creo que ganamos igual Este game Sí Habrías que arreglar Siempre sea un B Cabrón Yo he dicho que Si puedo Y dos de cada ¿Pichado? Pues no, lo pillado Que avisa Que avisa Que avisa el trident ¿No? Comprende Espero no haberle jodido El daño Es que no me he fijado Si levantándolo Le jodía el daño El 3 Pero bueno Vamos a tener igual No, no hay mas ¡No hay tiempo para eso! ¡No hay soul, baby! Un aliado murió en la batalla ¡Para que engaño me tiro de pedi! ¡No te pases de verga! ¡No hay soul! ¡Qué coño de golpeo, tío! ¡Muteado, tío! ¡Qué cojones de ese boypac! ¡Cállate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lil Overkill Ya ¿Este vao podría ayudarte en medio? No parece Diablo, os voy a tirar dos Un aliado ha sido asesinado ¿Qué es? Tío, muy guardo ese nivel 9, ¿no? Mmm... 10 ya Ah, bueno, broma Bueno, en cuanto me lleven aquí ya estaré bien ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Me están congelando, güey! ¡Vamos! Si, voy voy A ver, me parece que ataque Si Si Si, si Mira el disco aquí La disco está... X-Rez Está hasta el santo ya Be cool Que chul creo Ya, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que el Oni es mejor, güero Uy No 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 Sit down, shorting Que ch ligue En esta caña voy 4-0. Me ha pulido hasta el guarro. Qué pesado, tío. Baja, se sabe. La gentlemen, no sé. No, no, no. O sea, ¿qué? No. Joder, estás tan útil. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si la ulti tuviera Fatality estará muy rota Será la mejor habilidad Ya es la mejor habilidad del juego ¿Cómo coño vas a ponerle Fatality, brother? Para tener Fatality es tu, cabrón Que buena anti-heal llevan los contras Killo Combat Despierta del coma, tío Otro, otro pago Otro, otro pago Pensé que ibas a ir tu, Sari Te va todo el equipo Te va todo el equipo Vale, va hasta aquí We have buffed the players Y es el Peter Si o no ¿Tanqueas torres? ¡Poom! 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 Esta fuerte ¡Poom! ¿Quién? No podían ir para el corazón Tu torre izquierdo ha sido destruida No lo sé Dani Creo que es por tener los gráficos al mínimo Evitar la Golden para si adelantar un Fatalis No Porque necesitar la Golden para pushear Y es un muy buen ítem por el precio Power, ataque speed, movement speed A ver cómo ha sido la otra No, no Por favor Pero que no se van a caer, eh ¿Viene? Están en medio, no sé por qué se han quedado conmigo La Discordia está entrando Vale No te voy a ir, jodime No te voy a ir, jodime Lo ha asustado, joder ¿Y este? ¿Por qué trollea? ¡No! ¿Qué puta es this? ¡Huuuge! ¡Vamos milín como los alfas! ¡Fíjate! ¡Eso siempre! ¡Fíjate! 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 ¡El Phechís! ¡Tengo ya 15 de mis! ¡Vamos a vender el Fari ya! ¡Maldita! Ya no, ni si, ya no. ¡Escucho! 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 Y... ¡Cube inverno tengo ulti 50 segundos! ¡No me gusta! Pagan de la golem, si me ha pillado fatales. Ven y mire, el reto se ha mandado. En mi camino. ¿Qué es lo que es, tío? Este tío es malísimo. Tira para adelante con un retrasado. Están viniendo a derecha, supongo, ¿no? Sí, sí. Están todos misiles. Defendemos fire. ¿Están en medio, parece? No, no. No sé dónde están. Pero gran haya tirado biso este pago en medio. Supongo que están en la gol. Bueno, no sé. Joder. El caso es que... La bala ya debería morir. Y esta también. Vamos ellos. Cuidado. Me han herido a gol, pero bueno. Ya. Estaba muy lobo. Avantamos ellos. Podríamos hacer fire, de hecho. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Mmm... Para no ir. Tengo un muerto y tengo bomba. Me voy. Tengo bomba también. Joder. ¿Cuántos le quitas? Eh... 1500, creo. No sé por qué cojones. No sé, no sé, tío. De dónde hace tanto daño de repente. De repente le han bajado 4x. Creo que ha sido la 1x. Guau. Un muro vago, ¿no? Claro. Pichar. Ya no estoy. Dios. Se te ayuda. Esa es la puta baba. Cuidado. Ya no va. Ha sido una pelota de playa de repente en la cara, tío. Ja, ja, ja. Se me ha ido y dice. Que poco me conoce el Draco, tío. ¡Diablo! Ayuda. ¿Te has asaltado? Sí, sí, alfa Adiós 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 ¿Y este P.O.? Se le pira, P.O. Se le pira, va a ser ¿Va a hacer algo este hombre o no? O sea, prefiero el P.O. la verdad, pero... A ver si podemos rascar un P.O. No hemos hecho nada con el Fire, tío Linda Adiós ¿Qué es el P.O. de nuevo? Adiós ¡Gracias! 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 ¡Qué guayna! ¡Qué guayna! ¡Qué guayna! ¡Qué guayna! ¡Esto es lea, otro lea! A ver... ¡JURIO! ¡JURIO! ¡Mata a Luzza! ¡JURIO! ¡JURIO! ¡Vamos! ¡Ya va la discordia ultima! ¡Urgh! ¡Qué guayna! ¡Coño! ¡Vamos! 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 A ver. Vamos a subir, eh. Habría que hacer... Vaya, ahora... Mmm... Tendría que pillar el AIZ también. Me ha jolado algún corner por aquí, a ver si... No lo doy. ¡Algo! No hay atrás. ¡Mirame! Que maldito. ¡Masasas! ¡Está lleno! ¡Ya! ¿No te matáis? Bueno... Vale, FiliFair. ¡Asimismo! ¡Asimismo! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Por qué están rápido? Estoy tanqueando Oh, la puta, tío ¿Y mi super? No sé Ah, estaba al lado, pero que vale Otro Jair de mierda Por favor, tío Picha, ¿quieres? ¡Corre para adelante! Doble eliminación Va a finchar, Guidas Nada, salen 20 agones y el rinde No tengo ulti 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 Que pesados estos Ternur No tengo ulti 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 ¿Cuánto dura la explosión? No tengo ulti 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 No Bueno, tercera vez vencida Dios, creo que ahora va a... Va a ganar Va a ganar Vale, eso estoy aquí No, vale No, vale Estoy por aquí, por qué caso Quédate por ahí, sí Vale, no está ahí No, vale, sí Vale Voy Voy a usar la ulti aquí A este crack Ha saltado, eh Yo no estoy, yo no estoy Cuidado A muerte Hermano, ¿Dónde está mi equipo, tío? A ver Pero, ¿Por qué me he tratado un tanto de Kroni? Si me llevas la mierda de la bola hasta la partida A uno, eh No tiene a X, no tiene a X Es huge Cuidado A melea, a melea, ponte a melea No, ay Ah, está bien Puta, tío Muy bien La discoria... Puede finisear Ah, en un segundo ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ay, Dios mío Si va la discoria al titán finisear Qué rico lo van a intentar sacar el vídeo Está bastante rico No, no está bien No, no está bien No te he tomado nada Dale, ping, que me tira el combat, eh No te he tomado nada No te lo he tomado claro El cultivo Fis Xiao No te lo he tomado nada Con los juegos Está andandole Vamos a ir Me puedo robar ¡Fuck! 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 que chavo no te la falta y tal no va a poder y tanquea el que hace estoy viendo eh como dije tanquea normal tío me está dando un poco de miedo nada no está tan mal Es un buen gameplay de nuevo, cabrón No sería ya, bro, la gente Yo estoy don y ya, eh Ya, joder, picha A ver, tres, cabrón Jórate unas con Warchi, tío Venga, hermano Si quieres, sí, sí No te voy a obligar, picha Bueno, cincuenta y cinco, cabrón ¿Sí o qué? Vamos